Breves del espectáculo. Ariana Grande es duramente criticada por, supuestamente, hablar mal de Selena Gomez. Hola, les comento que Ariana Grande es acusada de criticar a Selena Gomez y a otros artistas después de que el medio estadounidense Pop Crave, uno de los blogs más importantes de famosos de Estados Unidos, filtró capturas de pantalla de supuestos mensajes enviados por ella en privado. Mediante la red social Twitter se hizo viral la información sobre las supuestas conversaciones de Ariana Grande donde habla mal de otras celebridades. En dichos mensajes, la intérprete de Thank You Next calificó a Selena Gomez como falsa. Además, habría asegurado que sus canciones, así como las de Demi Lovato, no le transmiten ninguna clase de vibra y que no recuerda la última vez que escuchó un tema de Selena Gomez. Estos mensajes han causado incredulidad, memes y también críticas en contra de Ariana Grande. Ariana implica que Selena es superficial y que su interacción en los AMA del 2016 fue falsa. Incluso aunque ella fue la que se acercó a Selena primero, señalan en redes sociales. Es triste ver lo falsa e hipócrita que resultó ser arroba Ariana Grande. Selena nunca había dicho nada malo sobre ella. Ariana es la primera estrella hipócrita y cada año lo confirma. Otras capturas de pantalla de los supuestos mensajes de Ariana Grande señalan que ella habría comentado que el exitoso tema Señorita de Camila Cabello y Shawn Méndez le parece aburrido. Por otro lado, que también se habría burlado de la relación de los famosos youtubers Dana Mungao y Jake Paul. Y aunque se dice que Popcrate sacó a la luz estas conversaciones, la autenticidad no ha sido confirmada y hay quienes creen que las supuestas capturas de mensajes de Ariana Grande fueron editadas para desprestigiarla. En este momento, los fans se han dividido entre aquellos que acusan a Ariana Grande de ser falsa y atacar por la espalda a sus compañeras de profesión y entre quienes la defienden a capa y espada debido a que es muy fácil crear capturas de pantallas falsas de diversas plataformas de mensajería. Ariana Grande no ha confirmado o desmentido la veracidad de estos mensajes filtrados, aunque se espera que levante la voz para aclarar el escándalo. Selena Gomez y Ariana Grande no son muy cercanas. Sin embargo, en el 2016, la cantante de Seven Rings salió en defensa de que a su colega de la industria de la música se le dé el reconocimiento que merece. En su momento, Ariana Grande dijo, Y bien, ¿qué opinas de las acusaciones contra Ariana Grande? ¿Crees que se trate de un montaje o que las capturas son reales? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.